Está acá tu abogado, el doctor Santiago Jofre, así que seguramente van a ir matizando informaciones. Pero antes que nada quiero preguntarte cómo fue esto que la justicia dio lugar a esta investigación y que finalmente van a poder cotejar tu ADN con el de Carlos. Bueno, esto era lo que estaba peleando desde un principio, ¿no? Lo que pasa es que hubo tantas mentiras de por medio por la otra parte. Pero bueno, ahora ya contamos con el cuerpo del señor Carlos Ford y podemos continuar más certeramente con un resultado. Paloma, ¿ya te hicieron, te extrajeron una muestra de ADN? ¿Cómo ya se hizo? Yo estuve en el mes de marzo, estuve en Buenos Aires y dejé muestras de ADN mías allá. Sí. Cerradas y selladas bajo siete llaves. Sí. Pero vamos, que en cuanto haya una fecha concreta, voy a viajar a Buenos Aires para estar allá presente cuando se haga todo lo que se tenga que hacer, si Dios quiere. ¿Y entonces cuánto te estarían dando ese resultado, Paloma? No sé realmente cuánto tarda el examen en sí. A ver, el abogado. Es un proceso. Tu abogado levanta la mano. A ver, a ver si tiene esa información. Para que la gente entienda, esta es una causa que se inició hace mucho tiempo, que se presentó una demanda. En esa época no estaba esa demanda, ni tampoco, estamos hablando del 2012, este tipo de estudios de ADN. Bueno, al encontrar este año este cuerpo, era el que necesitábamos porque es un ADN especial. Sí. No es un ADN cualquiera, sino que tenía que ser sobre quien es supuestamente el padre. Claro. Recién ahí pudimos incluir esa prueba. Y se puso en discusión porque procesalmente no se podía incluir ni una prueba más. Sí. Salvo cuando es un hecho nuevo, relevante. ¿Qué es el caso? Porque nosotros creemos que este hecho nuevo es el que va a definir la causa. Pero que es una tecnología nueva que puede definir si Paloma es... Antes de estar discutiendo si era hija de Felipe Ford o de su hijo Carlos Ford, no se podía utilizar, por ejemplo, el cuerpo de Ricardo. Tenía que ser un cuerpo muy cercano. ¿Y estaba escondido el cuerpo de Carlos? Y el cuerpo de Carlos costó mucho encontrarlo, ¿sí? No sabíamos dónde se encontraba. Fui a los registros del cementerio donde supuestamente se encontraba. No estaba en el acceso común y hubo que hacer una investigación hasta que lo encontrábamos. Pero la familia... Perdón, perdón, Cori, ya te dejo. Pero la familia Ford sabía dónde estaba el cuerpo de Carlos, ¿o no? Bueno, pero ellos no colaboraron ni tampoco se han... ¿Y están en su derecho de no colaborar? Ellos no están obligados a decirlo. Corita. ¿Y qué significa no se encontraba en el acceso común? ¿Había una orden para que no figurase? No, no. Y uno puede sospechar de mil cosas. O sea, si yo tengo en el mismo cementerio los cuerpos de mis padres, voy, meto en el internet, pongo cementerio memorial, ese es el caso, tac, tac, y saltaba donde está ubicado mi padre, y yo ponía a Carlos Ford y no saltaba. ¿En ningún lado? ¿En ningún cementerio? No, no saltaba en ningún cementerio. Bueno, en este caso tuve la suerte de encontrarlo. A metros de los cuerpos de mis padres, el día del fallecimiento de mi madre de que se cumplió un aniversario, está a metros. Increíble. Impresionante. Yo le quiero preguntar a Paloma, lógicamente el ADN para la justicia es todo, ¿no? Es el 99,9% de lo que acredita la identidad. Yo le quiero preguntar a Paloma, ¿qué elementos tenés vos para que te dan certeza de que Carlos es tu papá y no Felipe? La última vez que estuve con mi señora madre, ella me confesó, finalmente, finalmente, que mi padre biológico era Carlos y no Felipe. ¿Y te confesó por qué te lo ocultó durante todo el tiempo a Carlos y te decía que era Felipe? Porque en su momento le convenía. Ella sacó, sacó mucho, sacó mucho, ganó mucho dinero, no diciendo nada. ¿Cómo? A ver, Paloma, ¿cómo sacó mucho dinero correspondiente a Felipe Ford? A ver, no entiendo. Vamos a ver, mi madre tenía a cuando el señor Carlos Ford vivía y a la señora Marta Ford cuando vivía, los tenía agarrados, que si no le pagaban, ella hablaba. ¿Pagaban su silencio? Y pagaban, pagaron durante muchísimos años. ¿Y en un momento dejaron de pagar? Ella iba todos los meses, iba todos los meses a la calle Sucre a recoger el sobrecito que se lo daban al portero del edificio para que el portero del edificio saliera al taxi donde estaba mi madre y se lo diera. ¿Y ese sobre mensualmente que recogía Ashira por la calle Sucre pagaba el silencio en cuanto a la paternidad de Carlos? ¿Y qué cosa más? Bueno, había otras cosas, pero no vienen al caso en este momento. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Paloma? ¿Perdón? Es información que vos tenés, ya te dejo, Facu. Repetime, perdóname, no, te soy corta. Sí, tu madre te brindó esa información, digamos, vos tenés conocimiento acerca de cuáles eran los secretos que la familia Ford pagaba para que no salieran a la luz. Hoy día sí, ya a hoy día sí. O sea que vos contás con información sensible, entonces, no solamente lo que tiene, lo que respecta a la paternidad de Carlos. Muy, muy. ¿Comprometedora es esa información, Paloma? Sí, sí, sí. Sí, pero no voy a hablar. Upa. Yo voy a lo mío. Paloma, ¿cómo estás? Yo te quería hacer dos preguntas. Primero, si sabés el monto que cobraba tu mamá por ese silencio. Y otra cosa que te quería preguntar, porque estuve hablando con gente que tiene que ver con el entorno de la familia Ford, y le pregunté si estaban preocupados, cómo se tomaban el hecho de que vos estés presionando por el tema del ADN, me dijeron, literal, no le dan ni cinco de pelota a este tema. A ver, Paloma. Se ríen. Paloma, te escuchamos, ¿eh? Sí, ¿no me ven la cara? Sí, te reís. Están más preocupados, muy preocupados, de lo que puedan llegar a decir a alguien. A ver, acá tu abogado levanta la mano, sí. O sea, no están preocupados, pero en el expediente de la medida cautelar se presentaron sin que los notifique, quiere decir que están absolutamente encima del tema, ¿sí? Nadie se presenta en un expediente de medida cautelar, como fue el tema del cuerpo, sin que, si no están preocupados, sin que llegue la notificación mía. Bueno, es que la preocupación tiene asidero, ¿no? Porque Carlos Ford fallece, si no recuerdo mal, en 2007, cuando Felford ya era un imperio que no lo era cuando muere Felipe y hereda, incluso en el escrito que tenemos que presenta Paloma, queda relatado cómo es el propio fiscal quien pide que incluyan a Paloma dentro de la sucesión de Felipe, era un dinero, pero no se comparaba en lo más mínimo con el dinero que deja Carlos. Si Paloma Ford, a través del doctor Sofre, prueban a través de un ADN, es un examen muy simple, en 10 días se tiene el resultado, que Paloma es hija de Carlos, el 25%, millones de dólares, pasan a ser propiedad de ella y también las decisiones de la empresa que van a poner en jaque al director integrado por los hermanos de Ricardo Ford y los hijos de Ricardo Ford. Pero te corrijo, no solamente el 25%, sino que ella se tiene que retrotraer los efectos a cuando falleció Carlos, o sea, todo lo que estos años se generó y no percibió, los daños que tuvo, todo eso también es reclamable, ¿sí? Entonces, no solamente hablamos del 25%, sino que ella se heredera del momento que fallece Carlos. Totalmente, totalmente. Más un vedor, más ver qué hicieron con las empresas, más una investigación. O sea, claro. Millones y millones y millones de dólares. Paloma, obviamente que nosotras volvemos a hablar dentro de 10 días cuando esté el resultado del ADN, pero antes de despedirte, te quiero preguntar si estás preparada para un resultado negativo, que indique que no sos hija de Carlos. Es que no va a haber un resultado negativo. ¿Y qué te hace estar tan convencida? Si tu madre también te mintió muchas veces con otras cosas, Paloma. Es verdad, es verdad, pero en esto va a dar positivo.